Iniciará ayuntamiento la modernización de sus sistemas para mejorar la atención a la ciudadanía. El director de ingresos del municipio, Marco Cárdenas Rivero, dijo que en la actualidad los sistemas que se usan para el cobro de impuestos, así como su fuente de datos, ya están obsoletas. Por lo tanto, ya el área de sistemas del municipio trabaja en un cambio de softwares para eficientar esta área. Una de las cosas desde que entramos y una de las propuestas del mismo presidente, pues era ver las situaciones del área informática, sobre todo lo que a mí me compete, que es el área de cobro, pues si el sistema que se utiliza es un poquito ya obsoleto, por así llamarlo. Entonces estamos haciendo recorridos con el área informática para ver qué modificaciones se le podrían hacer al sistema de cobro, o sea, de cómo optimizar, tratar de que sea un poquito más ágil y también para nosotros, para que todos los datos que tenemos se puedan concentrar de una mejor manera, eso me explico. Porque ahorita, pues las cajas como que las áreas son todavía independientes en cuestión de su sistema informativo que tienen, por así decirlo. Entonces estamos buscando una manera de mejorarlo y de concentrarlo, y eso ayudará obviamente en la recaudación. Pues ahorita básicamente es el sistema de cobro, estamos buscando, te digo, cómo cambiar el sistema actual por uno un poco más moderno. Primero para comunidad, comodidad tanto de los contribuyentes como de la misma oficina. El departamento de informática está trabajando arduamente en esto, en buscar cómo cambiar los programas, para eso, para actualizarse, para que en un momento dado, pues ya a la gente cuando venga a realizar sus pagos, sea más efectivo, más ágil, más rápido. Cárdenas Rivero, dijo que de la mano a estas mejoras, también se está reforzando el trabajo, pero también la operación del departamento de verificación y ordenamiento comercial. Tratando de mejorar ya los sistemas, el software, por así decirlo, pues igual es buscar cómo optimizar el trabajo de ellos, básicamente dotarlos de las herramientas necesarias para que puedan hacer mejor su trabajo. Y te repito, como es parte del mismo departamento de ingresos, el área de fiscalización, pues igual va a ir de la mano, entonces ya teniendo los elementos para poder trabajar mejor, pues igual pasaremos al área de ellos. Como te digo, ahorita por ejemplo, ya se les dotaron de radios nuevos, ya tienen equipos para hacer sus recorridos, o sea, ya cuentan con más motocicletas, ya tenemos un poco más de personal, poco a poco, poco a poco, pero sí, se está logrando mejorar poco a poco el departamento. Se sabe que el ayuntamiento también busca mejores vías de control para el trabajo de fiscales, de tal manera que hay proyectos donde se contemplan herramientas por GPS para saber de la ubicación de cada inspector, ya que durante sus turnos de trabajo no deben salirse de sus perímetros asignados. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.